Hola, ¿qué tal? En este nuevo curso lo que veremos será la continuación un poco del anterior curso CHFA 1 en el que veíamos cómo arrancar los primeros ejemplos, cómo empezar con la primera red y a instalar los chaincodes cómo trastear un poco con la CEA, los primeros pasos que estamos haciendo con la CEA y utilizar las colecciones de datos privados ya nosotros mismos, en los primeros pasos ya os digo y lo que haremos ahora será un poco evolucionar todo este contenido, ¿para qué? para instalar y configurar la red en base a las operaciones típicas de instalación y configuración de la red entonces, importante también este bloque porque será otro bloque a tener en cuenta dentro de la certificación como ya me venís conociendo del anterior curso, soy Sergio Torres, soy ingeniero informático y más experto en blockchain, arquitecto blockchain y bueno, llevo la línea de blockchain dentro de Telefónica y de los nuevos proyectos que van surgiendo con esta tecnología así que bueno, si queréis saber un poco más de mí, tenéis ahí el LinkedIn para seguir consultando más la información y en cuanto a los requisitos que tenemos del curso para seguirlo, bueno, será lo típico, la conexión a internet, nuestro servidor cloud virtual y los conocimientos básicos de informático, ya estáis viendo, son muchas instalaciones de terminal desde Linux desde un Ubuntu server y bueno, tendremos que tener un poco conocimiento de ese mundo pues para seguir con todos estos ejercicios que estamos completando evidentemente, esta sección partiremos desde cero pero será conveniente haber visto el anterior curso de CHFA1, ¿vale? esta es la continuación, entonces dentro de este índice lo que posteriormente veremos será el World State y la configuración de la seguridad TLS ¿vale? tenemos, digo, Pledger Fabric funciona de dos modos con seguridad TLS y sin seguridad TLS ya veremos las diferencias veremos también la parte de consensos importante conocer RAF y cómo se despliegan las redes porque esto es un punto bastante importante de la certificación también y por último, para poner el broche a esta sección lo que veremos serán los canales, cómo crear diferentes tipos de canales y una patita que se llama el Service Discovery que ya veremos cómo se implementa en este tipo de redes así que en cuanto a los objetivos que vamos a ver o que vamos a completar bueno, continuar con estas configuraciones típicas número uno luego, conocer más en detalle Fabric veremos otra manera de configurarlo y otros aspectos que hay que tener en cuenta de la red como, digamos, seguridad TLS consensos, Service Discovery canales conoceremos cómo intercambiar la base de datos de estado el World State es decir, cambiar LevelDB por CouchDB interactuaremos con los consensos tocaremos un poco esas tripas y modificaremos la configuración de un canal ya creado o canales nuevos y hasta aquí este vídeo sobre la preparación a la certificación de Hyperledger Fabric si te ha gustado, clica en el botón y seguiremos aprendiendo en el curso de OpenWebinar un saludo